99.3 99.4 100.5 99.5 100.3 100.5 100.6 100.5 100.6 100.6 100.6 ¡Tocame! ¡Sofi! ¡Ah! Y es video chicas ¡Video! ¡Vamos Diversidad 2019! ¡A todas las piedras! ¿Querés comer la bandera? ¡A toda la gente! ¡Sofi! ¡Recién empieza! ¡Recién empieza! ¡Así que pueden venir todavía! ¡Mucha producción! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Gracias al colectivo Diversal EP! ¡Que colectivo Diversalas Piedras! Gracias por ver el video. 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 ¿A qué hora? ¿Ahora? ¿20 minutos por la hora? Ahora a las 11 menos cuarto, tocamos, Goro Gocer. Bueno, queda tiempo, son las 9. Las 9. Así que, vengan gente. Goro, ahora. Muy bien. Soy fantástico. Bueno. Estoy acá con una divina que me conoce de las piedras de hace mucho tiempo. Contá, querida, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo acá? Hola, Sofí, que estamos acá en la fiesta de la diversidad de las piedras. La cuarta. La cuarta, sí, este otro año más. Y, bueno, yo estoy trabajando vendiendo panchos como todos los años. Estoy bien adentro de la plaza, donde están todos los puestos, los feriantes, estamos ahí. ¿Y qué? ¿Vendés panchos otros días? No, es hoy porque me dan la posibilidad, Paula, de estar trabajando hoy, sí. Bueno, ahora voy para allá a comerte un pancho. Dale, te espero. Besos, te quiero mucho. Besos, yo también. ¿Qué vas a hacer, papi? Voy a hablar con la amiga azul. Bien, Giela, promociona. ¿Cuál es su Instagram? Giela Tierres. Diosa. Amiga. Amiga. Te amo, te amo. Yo te amo. Mándale un saludo a mis seguidores. Mándale un saludo a mis seguidores. Decirle quién sos. Amiga. Seguidores de mi máxima mega estrella, Sofía. Ay, por favor. Mírala un saludo a mis seguidores. Mírala. Bueno, te quiero, hermosa. Y un beso para tu hijo, que es muy bello. Casi viene. Uy, bueno. Para los que censuran pezones en las redes sociales, tengo la tuca del amor que me los cubre. ¿Cómo estás? Bien, amiga. Te amo, te quiero, te adoro. Yo también. Pero no te tiro el inodoro. No, en serio, te quiero, bebé. Yo también. Por muchos años más de amistad, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Esa. Hasta arriba y hasta siempre. Ahí lo sigo tapándome. Bien. Hola. ¿De qué cabrón, Freak, me hablás? Amora. El nuevo. Bella. ¿Por qué estás tan bella? Dios te hizo hermosa el mundo, no sé quién. Ay, qué bueno que estás secoso. Soy tan bella que me canto. ¿Qué te estás admitiendo? A ver, vos decís. A ver, esta otra bella. Muchas bellas, muchas. Freak. Muy negra. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver. Gracias.